En este vídeo vamos a ver un aspecto de la gramática alemana que se conoce como la en declinación y esto supone que algunas palabras que la veremos se declinan añadiendo unas terminaciones que la veremos. Lo normal es que el sustantivo no se decline en la oración, solo en el caso del genitivo masculino y neutro que se añade s y luego pues obviamente cuando cambia de masculino o femenino o de singular a plural. Entonces vamos a ver en qué consiste esto de la declinación en n. Se aplica a los géneros masculino y algún neutro como das hertz, el corazón. Grupos en los que tenemos que fijarnos pues profesiones, nacionalidades y animales. Son palabras sueltas, o sea, hay bastantes pero son englobadas en casos concretos, en estos casos que hemos visto ahora y también en sustantivos que tienen origen latino o griego y que terminan en esas terminaciones que estáis viendo ahí. Luego también hay otro grupo de conceptos abstractos terminados en e, que en este caso, aparte de la terminación normal que la veremos, que es en n o en, si son este grupo de conceptos abstractos terminados en e, en el genitivo se añade ns. A este caso pues pertenecen palabras como de afride, la libertad, de aquedanque, el pensamiento, la idea, de aname, el nombre, o de abugstabe, la letra. No es tema de comentar aquí, pero obviamente para saber el caso en el que está un sustantivo, hay que saber si el verbo que lo acompaña lo requiere, si la preposición que lo acompaña lo requiere, y en última instancia, ¿qué función hace ese sustantivo en la oración? Si hace función de sujeto, complemento directo, complemento indirecto o complemento del nombre. Si es sujeto será nominativo, si hace función de complemento directo será acusativo, complemento indirecto dativo o complemento del nombre será genitivo. Entonces ahí estáis viendo las palabras, dependiendo en qué terminan, pues el mono, de afe, pues solo necesita la n, mientras que de a student, como acaba en consonante, pues añade en. El francés y la libertad, la libertad es un concepto de esos abstractos, que como veis, en el caso genitivo, pues añade ns. Por lo demás, fijaos también que el nominativo no sufre ningún cambio, esto afecta al acusativo, al dativo y al genitivo. Entonces ahora vamos a ver unas frases de ejemplo. Die Lehrerin hilft den Studenten viel. La profesora ayuda mucho a los estudiantes. Está en dativo, student, es una palabra de estas, pues hay que declinarla. En otros casos simplemente sería den, pero como esta palabra pertenece a este grupo, tiene que ser den Studenten. Das Auto gehört meinem Nachbarn. El coche pertenece a mi vecino. También está en dativo, en este caso utilizando un posesivo. Y Nachbarn es una palabra que pertenece a este grupo, aunque termina en consonante, en este caso no se añade en, sino simplemente n. Y por la traducción, ahí la tenéis, el coche pertenece a mi vecino. Y último ejemplo, este está en genitivo. Die suge des Friedens ist endlos. La búsqueda de la libertad es interminable. Aquí sugen se nominaliza, se convierte en sustantivo, hace función de sujeto, y des Friedens hace función de complemento del nombre, genitivo. Entonces por eso se añade a terminación ns, ya que esta palabra pertenece a este grupo de la en declinación. Y bueno, para terminar, ahí tendrás una tabla, puedes verla con calma, con varias palabras, todas masculinas, su traducción, y son palabras que pertenecen a este grupo de la en declinación. Sin más, terminamos este vídeo, y hasta la próxima.